Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Viva Jesús sacramentado, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado seas, Señor, Dios de los ejércitos. Grande eres, poderoso eres, mi Dios. Enaltecido sea tu santo y venerable nombre. Gloria y alabanza a ti. Gloria, 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 aleluya, 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 aleluya. Alabanza, 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 alabanza. Santo, 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 santo eres, Rey del Universo. Bendito y alabado sea, Padre Celestial. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Glorificado sea, Jesús. Enaltecido sea tu santo y venerable nombre. Gloria y alabanza a ti. Bendito eres nuestro Rey. Glorificado sea, Jesús, por siempre. Enaltecido sea su nombre. Gloria y alabanza a ti. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y te damos gracia. Gracias, Padre Celestial, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, porque tú en esta tarde no has permitido venir aquí a tu casa para alabarte, bendecirte y glorificarte. Gracias, Señor, por toda nuestra familia. Gracias, Señor, por todos nuestros amigos, por nuestros hermanos que están aquí, por los que no están. Para que tu Padre le dé salud, le aumente nuestra fe, Señor. Aumentanos la fe a cada uno. Danos mucha humildad y mucho amor para los demás, Señor. Bendito sea por siempre, Jesús. Grande eres, poderoso eres, mi Dios. Bendito sea por siempre, Señor, glorificado sea tu nombre por siempre. Grande eres, Señor, Dios de los ejércitos. Rey de reyes, Señor de señores. Alfa y omega, principio y fin. Gloria y alabanza a ti, Redentor nuestro. Poderoso eres, mi Dios. Grandes son tus obras y tu maravilla. Bendito sea por siempre, Señor. Glorificado sea, Jesús. Santo, 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 santo. Santo eres, mi Dios. Tú que eres santo de Israel y de nosotros. De Abraham, de Isaac y de Jacob. Santificado sea, Señor, por siempre. Enaltecido sea tu poderoso nombre. Tú que eres digno de todo honor y toda alabanza. Glorificado sea, mi Jesús. Tú, ensalzado sea por siempre. Gloria y alabanza a ti. Bendito sea, Señor. En santo rosario. Vamos a empezar tanto rosario. Por la señal de Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios. Y mi boca proclamará. Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero. Te adoro en el Padre, por ser tu quien eres. Te amo sobre todas las cosas. Me pesa de todo corazón. Como haberte ofendido. Jesús, mi Señor, que te agradezco. Propongo de todos los pecados. Vamos a pecar, vamos a dar mi bendita presidencia que nos revienta, amén Propongo firmemente no volver a pecar, confío en que por tu infinita misericordia El misterio que vamos a contemplar son un misterio luminoso Primer misterio luminoso, el bautismo de la cruz en el jordano Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación, líbranos del mar, amén Dios, 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 María, que eres de gracia, señores, por ti Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios, me salve, María, que eres de gracia El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señor. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Nosotros te pones la vida, nunca solo estás contigo por el camino. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven 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 Segundo misterio luminoso, revelación de Jesús en las bodas de Cana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a lo que nos ofende. No nos deje caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, purísima, sin pecado concebido, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amada a nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. ¡Viva Jesús sacramentado! ¡Viva y de todos sea amado! María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con Santa María, ven con Santa María, ven. Sanificado sea tu nombre, ven con nosotros a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, bendito sea el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebido, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte. Ampara a Nuestra Señora. Amén. Señor, perdona nuestra culpa sin pecado, llena del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las armas, y socorra especialmente a las más necesitadas, de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todos sea amado. María, reina de la paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. En milagrosa, oh Madre de Dios, protege a tus hijos que siguen tu voz. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A Sor Catalina la Virgen le habló un nuevo mensaje de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Rezate en familia, nos pide María. Amén. Señor, Dios bendito, la transfiguración que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mar. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, Si pecado concebida, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestro Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y petado, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado, Viva y de todos sea amado. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. En milagrosa, oh Madre de Dios, protege a tus hijos que siguen tu voz. Ave, ave, Ave María, Ave, 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 ave María. A Sor Catalina, la Virgen, le habló un nuevo mensaje de su corazón. Ave, ave, Ave María, Ave, ave, Ave María. Ave, 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 Ave María, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebido, María es madre de gracia, madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a nuestra Señora. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Infinita gracia te damos, soberana princesa, por todos los favores que recibimos de tu bonífica mano. Dígnate bajo protección y amparo, y para más agradable te vamos a dar con una salve. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, reina y amamos los desterrados en el cielo de él, a ti suspirando y viendo y llorando en este valle del ánimo. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición, todas las horas del día y también de la noche, que las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En milagrosa, oh, Madre de Dios, protege a tus hijos que siguen tu voz. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Rezate en familia, nos pide María. Familia que ahora vive siempre unida. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Rey milagrosa, oh Madre de Dios, tu pueblo te aclama con gran devoción. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. Ave, 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 ave María, ave, ave, ave María. Reza por el Papa, reza por la iglesia, por los pecadores, hace penitencia. Ave, ave, ave María, ave, ave, ave María. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios. Tú solo adorale, tú solo adorale, ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Y vea que Dios sea Dios, vea que Dios sea Dios, tú solo adorale, tú solo adorale. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate, ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, en Dios. Ven y descansate en Dios, ven y descansate en Dios, en Dios. 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 Bendito sea el Santo de Israel, honor, gloria, honra y majestad. Señor, gloria, 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 gloria. Tú los conoces Señor Derrámate con poder, con autoridad Sobre cada uno de ellos Especialmente lo de nuestra familia Lo de nuestra comunidad Los enfermos Señor por el COVID Ten misericordia Señor de los moribundos Ten misericordia Señor de aquellos hermanos Que están internos en este momento En clínicas, en hospitales Que van a ser operado, intervenido Señor Que sea tú Padre quien tome el control Desde este momento De esas operaciones Que sea tú Jesús Padre derrama tu Espíritu Santo Desde ya sobre cada uno de esos doctores Mi Dios y dale sabiduría Padre Dale sabiduría Llénalo, llénalo de tu Espíritu Santo Para que hagan un buen trabajo mi Dios Y a esos enfermos Levántalo Señor Con el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo Te presentamos Señor las familias Toda la familia del mundo Para que tú las bendiga Para que tú Jesús Le dé unión, amor, paz Para que tú misericordia Señor sea derramada En cada uno de los hogares dominicanos Y todo el mundo entero Bendice Señor los hogares, la familia Señor Jesús Te presentamos en este momento también Todas las personas que han perdido sus empleos Mi Dios Por la pandemia Eso que están pasando necesidades Espirituales Económica En su casa Señor Que no encuentran nada que comer Que no tienen Señor Que llevarle a sus hijos Oh mi Dios Abre la puerta de la prosperidad Para esas personas que están pasando calamidades Ten misericordia de ellos Jesús Llénalos Jesús Ábrele la puerta De la prosperidad Llénalos Jesús Llena su mente Llena su alma Su corazón Su espíritu Y todo su ser De ti Mi Dios Bendito y alabado eres mi Jesús Gloria y alabanzas a ti Hay poder, honor y gloria En tu nombre Mi alma Alaba Bendice Y glorifica Tu santo nombre Mi Dios A ti clamamos Mi Dios En este momento Confiado en tu infinita misericordia Jesús Hijo de David Ten compasión De nosotros Jesús Hijo de David Ten compasión De mi Mi Dios Y ven a liberarnos Ven a sanarnos Ven a llenarnos Señor De tu amor De tu paz De tu misericordia Ven a cubrirnos Con tu sangre Ven y sumérgenos Señor En el costado abierto De tu sagrado corazón Y protégenos Jesús Protégenos Señor De tantos males Que andan en este mundo Protégenos de la pandemia De las enfermedades Llénanos Jesús De misericordia Ayúdanos Señor A ser misericordioso Como tú eres misericordioso A ser caritativo Señor Bendícenos Jesús Llénanos con tu luz Ven Padre Alumbrarnos Por este camino oscuro Que llevamos Señor Que sea tú Nuestra luz Que sea tú Nuestro guía Nuestro Señor Señor y Salvador Bendito y alabado Eres mi Jesús Gloria y alabanzas A ti Alabanza 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 Bendecido eres Jesús Glorificador eres mi Señor Santo 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 Bendito tú mi Dios Que vive y que reina En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Que sea Dios Tú sólo adoré el él Tú sólo adoré el él Ven y descansate Ven y descansate En Dios En Dios Ven y descansate Ven y descansa en Dios, en Dios. Al nombre de Jesús, todas rodillas se doblen, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Adoren postrado este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe los supla con asentimiento, himno de alabanza, bendición y obsequio. Por igual la gloria y el poder y el reino, al Eterno Padre con el Hijo Eterno, y al Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Les diste Señor pan del cielo, aleluya. Oremos, oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos conceda veneral de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo, Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en sus ángeles. Amén. Bendiciones.